Voy a ver varios, pero bueno, ¿cómo están ustedes para el baile? Excelente, y además ya casi empieza el nuevo programa de Reprete Club Gamers y los presentadores están súper emocionados. ¿Quiénes son? Vamos a verlos. Prepárese para mover el esqueleto y desatar su ritmo porque Reprete la lista, sus últimos detalles para Club Gamers. El programa está por convertirse en la pista de baile frenética con el emocionante torneo de Just Dance. Los bailarines dejarán todo en la pista y demostrarán sus movimientos más extravagantes. Los presentadores están listos para conducir el esperado programa. Vamos a poder competir individualmente y en parejas por un premio de 30 mil dólares simplemente jugando. Estoy muy ilusionado porque vamos a tener gente que sabe mucho de videojuegos, otra gente que no sabe nada, una gente que sabe mucho de baile y otra gente que no sabe nada. Y yo soy de los otros, de los que no saben nada de nada. Entonces vamos a aprender mucho. Pueden esperar mucho entretenimiento, diversión, mucho movimiento, que lo decía antes, pues que se pongan a bailar ahí en la casa, que se diviertan, esa es la idea. Aún queda una audición para que quienes quieran tengan la oportunidad de concursar y ganarse un espacio en la pista y en el mundo de Just Dance. Solo nos queda una audición, pero es muy importante recalcarle a la gente que no porque hayan llenado el formulario ya están en el programa. Si llenaron el formulario tienen que venir a audicionar, ¿verdad? Y la audición que queda va a ser en Infinity Game Center, en Oxígeno, en Heredia, a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces tienen tiempo y de verdad que la van a pasar increíble. Prepárese para un programa lleno de diversión, música y mucho, mucho baile.